Ah, tú lo sabes men, freestyle time, eso es lo que hay, DNC en la cámara, bro, conciencia Hoy en la mañana levantame, me llamo DNC y me dijo G.P.I.N. Oí de un concurso por ahí le dije concurso, de que tú me estás hablando a mi de G. G.P.I.N. Esa es la bendición pa' ti, G.P.O. ya lo corrijo, no tenía el nombre fijo Todavía recuerdo que DNC me llamó G.P.I.O. y me dijo G.P.I.N. eso está claro Vamos a mostrarle que está claro y que lo monta sin reparo Ahora mismo te cuento, que esto no es un cuento Futuramente vamos a ser reyes del movimiento, respetando a los que han puesto la pauta Por eso estoy haciendo por cabeza de muchos subasta, pasta de videitos por ahí Y de decir en la calle nosotros sí somos en sí Cuando no tienen un mensaje claro solo están tirando visaje De que te montasen la película y el traje de su hobby Ustedes la música es un hobby Mientras yo lo trabajo día a día y como Kobe Les anoto con las Jordan, ves que se desborran Vengo rimas locas que los duran Muchos lo dirán No lo tenía escrito, aquí está la prueba de que yo escribir no necesito Mi primer mis seis de ocho temas completitos, encho de fiscal, gracias a Dios lo tengo prensadito 100 copias para iniciar porque no acantaba la tula Pero con esos 20 voy a comprar copias de mula Pa' que todo el mundo vea lo que traigo y el peso con que caigo Y la gente va de bien A mi duda, a el sultano Cortéjenos de ese mal que ahí viene Pero no es mal, es un bien que mejor te detiene Y te viene a explicar Que ya es hora que dejen de hablar Que son los mejores de esto y no sabían a papá Directamente desde Bogotá, la capital Me tocó migrar de la choque aquí en los chilien a buscar Ya tú sabes que hay una madre a la cual hay que apoyar Y los hijos que pronto vendrán y la mujer que está Así soy, ven, un baboy Eso es lo que soy hoy Lo que doy, lo que recibo hoy Me tocó venirme y no tenía para el bus Y dije Jesús, por favor, mándame una luz De repente me llama bien si yo dije eso sí es mío Lo repetí, es pa' que lo entiendan muy bien tus oídos Que cuando la bendición a ti Cristo te la ha mandado Ni porque venga el demonio, eso te queda ahí guardado ¿Verdad? Eso ya sabes Yo sí tengo el jarabe pa' todos esos manes que por ahí están tirando rimas graves Oye, oye, oye que lo grave Oye, oye, oye que lo grave Cambio de instrumental Esto sí a mí me puso más de mental Criminal, te voy a contar de allá de Medellín A la F, a la Natalia Imperial, a los panas del jean Don Pini, tú sabes cuándo vendiamos los filinachos De hecho aquí estoy de muchacho borracho Muchas hembras me han montado cachos y errores Pero todavía sigo creyendo en amores normales La vida es de costumbre mi socio Tú sabes que aquí todo se mueve en un negocio Y si tú no estás en la moña Pues la moña te hace afuera Espera, ves como las cosas desesperan La rima salvaje Tú sabes lo que te traje Esto es sincero visaje Esto es pa' que tú lo encajes Viste los tiros que yo te traje Pa' que tú vengas y JPN, tú lo sabes Aplausos Aplausos